¡Gracias! ¿Qué tal me vas? Quisiera ser capaz de decirte la verdad Decirte que me vas realmente mal No te logre olvidar Ni lo intenté quizás Quisiera ser capaz de mirarte y no temblar Decirte que nadie me volvió a besar No te logre olvidar Ni lo intenté quizás No me cansaría de decirte siempre Que eres tú mi más bella luna No me cansaría de decirte nunca Que eres tú toda mi fortuna No me cansaría de adorarte siempre Me estabilaría lo que fuera por tu compañía Siempre, 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 siempre A tu lado quiero estar La lejanía es evidente Entre tú y yo y lo que nos hace mal Si estamos juntos, ¿qué más da? Una mirada inteligente Una mirada inteligente Entre tú y yo es más que suficiente Y ahora me quedan dos opciones Quedarme quieta o echar a correr Y me pongo a correr Y me pongo a correr Verás es que no me va demasiado bien No te logre olvidar No te logre olvidar Ni lo intenté quizás Y me pongo a correr Descanso y me levanto Te miro de frente Y todo es diferente Ya no pasa nada Te beso y digo siempre, siempre A tu lado quiero estar La lejanía es evidente Entre tú y yo y lo que nos hace mal Si estamos juntos, ¿qué más da? Una mirada inteligente Entre tú y yo es más que suficiente Tú y yo es más que suficiente Nunca se me dio demasiado bien Poner las cartas sobre la mesa Nunca se me dio demasiado bien Y ahora nos volvemos a encontrar Y me preguntas que Que qué tal me va Y yo ya no sé Ya no sé ni qué Contestar No me cansaría de decirte Siempre que eres tú Mi más bella La luna